Somos la voz de Dios, radio natividad, emisora católica del Tachirá. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron! ¡Vamos a la casa del Señor! ¡Ya está pisando nuestros pies! ¡Tus umbrales, querumbrales! ¡Qué alegría cuando me dijeron! ¡Vamos a la casa del Señor! ¡Ya está pisando nuestros pies! ¡Tus umbrales, querumbrales! ¡Gracias! Ofrecemos el Santo Sacrificio de la Eucaristía, en este día por el Santo Padre, el Papa Francisco, para que el Espíritu Santo lo asista, lo guarde, lo bendiga. Igual ofrecemos el Santo Sacrificio de la Eucaristía, por nuestros Obispos, Monseñor Mario del Valle Moronta y Juan Alberto Ayala, para que nuestra Virgen de la Consolación los guarde, los proteja siempre. Por cada sacerdote que pisa la tierra, vivo o difunto, por los que han sido llamados por el Señor al servicio sacerdotal, para que el Espíritu Santo nos acompañe y nos asista siempre. Por los religiosos, las religiosas, por las vocaciones sacerdotales, por nuestros jóvenes del seminario. ofrecemos la Eucaristía, por cada ser humano que pisa la tierra, por los creyentes, por los que abren las puertas del corazón a Cristo, y por aquellos que no creen, los que no buscan a Dios, los que no se acuerdan del Señor, para que el Señor sea el que haga la obra de la conversión, de la vuelta a Dios, de creer en el Señor, en el Cristo resucitado. Ofrecemos la Santísima Eucaristía por todos los enfermos, todos los que sufren, en su cuerpo o en su espíritu, por todas las familias humanas, por aquellas familias desunidas, por la falta de amor, por los que tienen problemas, por las familias que están a punto de divorciarse, para que Dios rompa la oscuridad del demonio y abriendo a Dios las puertas del hogar, sean iluminados por la luz del perdón, del amor y de la misericordia, para que los hogares se mantengan siempre vivos en el Señor, para que exista el perdón y la misericordia, por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad, y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por la paz de Israel en Jerusalén, la ofrecemos de todo corazón, por el Señor Vladimir, por su esposa, por sus hijos, por todo el equipo que junto a él hacen vida y trabajan en esta emisora, en esta Radio Natividad, La Voz de Dios, para que siempre sean impulsados por el Espíritu Santo, para que nunca el demonio dañe y perturbe el llamado a la vocación y ser instrumento del Dios vivo en medio de la oscuridad, para que siempre junto a ello se crezca en ese amor al Señor. Por la salud de Zayda Cárdenas, Aminta Hernández de González, Sandra Carolina Pérez Medina y Juan Vicente Pérez, Héctor José Molina, Domitila del Carmen Pérez, Ismelda Villamizar, por el eterno descanso de el Padre Steven Jarnay, el Presbítero Roberto Arellano, el hermano Carmelita Fray Néstor Rivera, Ana Rita, Alejandra, Casilda, Miriam, Gregorio y Luis Pérez, por Milton Parra, Alirio Vivas, Adela Méndez, Miguel Ramírez, Gladys María Escalante Bermúdez, a tercer día de la novena, Irene Josefina Urdaneta de Hernández, a 18 años de su partida, Francisco Antonio Angulo Delgado, Gladys Emilce, Valladares de Marrufo, Anunciación Orduz, Isabel Cristina y María Natividad Blanco García, Sara Tibisay y Miguel Ángel Villamizar, Elsa y Lucy Rojas, Cruz Delia García de Blanco, Luis Emilio Blanco, Pío León Quintero, Leida Pérez, ofrecemos también la Santa Eucaristía, por el eterno descanso de todas las benditas almas del purgatorio, pedimos a Dios por Mercedes Guadalupe, por la doctora Carmen, por todos nuestros familiares que ya partieron a la eternidad, que el Señor les conceda a todos el perdón de sus pecados, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes, hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos ante Dios con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Vemos también este encuentro con Cristo por cada uno de ustedes, los que en sus hogares siguen la Eucaristía, abriendo el altar de Dios de sus casas para que Dios se haga presente, para que el Espíritu Santo los acompañe y los bendiga y se sientan muy amados del Señor en este día de gracia y bendición. Que esa luz de Cristo entre a sus hogares, a sus casas, oremos. Señor nuestro, que nos has dado la libertad y la salvación por medio de la sangre de tu Hijo, concédenos vivir siempre para ti y en ti encontrar la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos. Llegaron a Pergué de Panfilia y allí Juan Marcos los dejó y volvió a Jerusalén. Desde Pergué siguieron hasta Antioquía de Pinsidia y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga le mandaron a decir, hermano, si tienen alguna exhortación que hacer al pueblo, hablen. Entonces se levantó Pablo y haciendo señal de silencio con la mano, les dijo, Israelitas, cuánto temen a Dios. Escúchenme, el Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forasterio en Egipto. Lo sacó de Egipto con todo su poder, lo alimentó en el desierto durante cuarenta años, aniquiló siete tribus del país del Canaán y dio el territorio de ellas en posesión a Israel por cuatrocientos cincuenta años. Posteriormente le dio jueces hasta el tiempo del profeta Samuel. Pidieron luego un rey y Dios les dijo a Saúl, hijo de Quis y de la tribu de Benjamín, que reinó cuarenta años. Después destituyó a Saúl y les dio por rey a David, de quien hizo esta alabanza. He hallado a David, hijo de Gesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un salvador, Jesús. Juan preparó su venida predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. Y hacia el final de su vida, Juan decía, Yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Y daré a conocer que su fidelidad es eterna. Pues el Señor ha dicho, Mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. He encontrado a David mi servidor. Y con mi aceite santo lo he ungido. Lo sostendrá mi mano. Y le daré mi brazo fortaleza. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Contará con mi amor y mi lealtad. Y su poder aumentará en mi nombre. Él me podrá decir, Tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor. En tus manos me dejaré. Aleluya. 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 ¡Aleluya! 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 Señor, esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces, Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles. Llena los corazones de tus fieles. Y enciende en ellos y enciende en ellos el fuego de tu amor. El fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la paz de la tierra. Oh, Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces de tu Espíritu Santo. Concédenos a borear las cosas rectas según ese tu Espíritu y gozar para siempre de tus divinas consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pueden sentarse en un momento. Hoy nosotros venimos a este lugar sagrado donde miles de almas se han acercado para encontrarse con Cristo, el resucitado en la escucha de la palabra a través de la fracción del pan, a través del vino consagrado del Santísimo Cuerpo y la Santísima Sangre y la Santísima Sangre del Señor Jesús. ser agradecidos con Dios porque nos regala un día más hoy cuantos han partido a la eternidad o están allí en sus lechos de dolor en el altar del dolor ofreciendo el sacrificio del dolor a Dios compartiéndolo con Cristo en la Cruz Santa en la Cruz de la salvación en la Cruz de la purificación en la Cruz de la vida agradecerle a Dios tanta bondad que ha tenido y tiene para con nosotros el haber permitido que nosotros hubiésemos entrado un día a este mundo porque nadie entra si Él no quiere y Él tuvo la bondad y la misericordia de dejarnos pasar de regalarnos la vida llegamos en la misericordia y en la bondad del Señor salimos del vientre de nuestras madres desnudos y vea como la bondad y la misericordia del Señor a lo largo de toda la historia de nuestras vidas siempre ha estado con nosotros nos ha mantenido la vida nos ha cobijado nuestro cuerpo lo ha ropado nos ha dado allí para nosotros cobijarnos nuestra ropa los alimentos el agua el sol el aire la luna las estrellas toda la tierra el universo vea la bondad que el Señor me ha permitido compartir en el paso por la tierra y más con cada uno de ustedes amados hermanos amada familia la gracia del poder compartir con unas personas que ha colocado a mi lado para que me ayuden y para que este mundo no sea para mí algo oscuro o sea para mí un mundo solitario sino al contrario encuentre perdón por el camino esas personas tan hermosas esas personas tan maravillosas esas personas tan bonitas que el Señor nos ha regalado y puesto de compañeros a nuestro lado dice la palabra hay del hombre que va solo porque si se cae quien lo levantará pero dichoso el hombre que va acompañado pues si cae el que va a su lado le tiende la mano y lo levanta lo ayuda por eso Dios ha tenido bien el colocar a nuestro lado a muchas personas a muchos ángeles para que nos ayuden en el camino muchas veces nosotros amados hermanos no sabemos apreciar muchas veces nosotros no sabemos valorar hasta que parten se marchan de nuestros lados esas personas tan hermosas tan maravillosas que caminan en nuestras vidas allí en nuestros hogares en tu casa donde tú habitas usted que sigue la eucaristía por la radio que están allí oyendo como familia y participando de las cosas del señor siéntanse muy amados del señor y siéntanse familia y siéntanse orgullosos el uno del otro y los dos de todos es decir del padre y la madre junto con los hijos alabar bendecir y glorificar al dios del cielo en un hogar donde se hace presente a dios una familia que ora una familia que asiste a la santísima eucaristía una familia que recibe el santísimo cuerpo y la santísima sangre una familia que no deja de rezar el santísimo rosario que está presente siempre la presencia de la madre de dios esa familia está llena de una fuerza espiritual muy grande y ciertamente el demonio el diablo nunca podrá derrumbar ese edificio pues las bases están sostenidas por la gracia y la fuerza de dios pero en las familias donde no se ora las familias donde le han dado la espalda a dios las familias que se han convertido en enemigos de dios y le dan la espalda a cristo no creyendo en el señor ciertamente que se cae meramente en cosas humanas en cosas de la tierra y solamente se vive en la parte de la materia en la parte de que de lo que se desintegra de lo que se acaba y lo más triste falta en ellos o en nosotros lo más grande y lo más hermoso en el paso por la tierra que es el amor a dios eso no lo muestra la primera lectura de los hechos de los apóstoles en este día nos muestra la presencia de pablo en ese anunciar y en ese predicar a cristo en medio de las comunidades esa predicación ha llegado a cada uno de nosotros son las mismas palabras que pablo pronunció la que hemos escuchado hoy en la palabra de dios después de dos mil veintitrés años la palabra de dios no pasa de moda sino al contrario hermanito mío cada día cobra más fuerza cada día es más fuerte alguien me dijo si nosotros hiciéramos lo que nos dice el señor el mundo sería perfecto el mundo sería santo el mundo sería distinto no habría tanta hambre en el mundo no habría tanta gente padeciendo sufriendo no estarían tanto nuestros hospitales llenos de hermanos nuestros que carecen de una pastilla de alimento abandonados a su suerte si nosotros siguiéramos el camino de cristo y nos amábamos como cristo nos invita ciertamente que la vida nuestros campos nuestros barrios nuestros pueblos nuestros hogares nuestras familias pues serían realmente muy distinto pero algo que está haciendo mucho daño a la humanidad algo que está destruyendo al mundo es la sequía de Dios es la sequía de Dios en el corazón del hombre se está se está tostando el corazón del hombre se está volviendo tierra tierra árida tierra desierta pues ciertamente se ha sacado de allí a Dios y no produce frutos un corazón que no lleva a Dios en su vida dice Pablo hoy delante de aquellos de aquellas personas en aquellos en aquella de oración es el mismo Dios el que sacó a los israelitas el que colocó al rey Saúl al rey David al que el mismo Dios que envió a su hijo y dice que muchos se convirtieron al señor hermoso amado hermano mientras podamos sacarle un tiempo a Cristo en nuestras vidas no solamente vivir materialmente y solamente vivir esclavos del ayer porque muchos de nosotros nos quedamos anclados y quedados en el ayer y hemos asesinado y matado el hoy y la esperanza del mañana si cargas con la maleta de ayer y cargas con la maleta de hoy y cargas con la maleta del mañana vamos a desparramar pues no podemos cargar las cosas del ayer las cosas del hoy y las cosas del mañana pues ciertamente desparramamos pero si hacemos vida lo del padre nuestro danos hoy no lo de ayer ni lo de mañana sino lo que nos dice el señor danos hoy el pan de cada día lo que me hace falta hoy lo de ayer ya se marchó lo del mañana no ha llegado sino el hoy señor déjame vivir el hoy a plenitud y entonces amados hermanos nuestras vidas serían muy muy distintas dice el evangelio de hoy en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos y es algo hermanito mío que usted y yo deberíamos pedirle a dios hasta la hora de la sepultura hasta la hora de nuestra muerte que nos concediese ese regalo maravilloso si si hay algo terrible en este mundo es la tristeza y es la depresión eso arruina y ha llevado a miles y a miles a acabar con sus vidas a quitarse en sus vidas a la muerte lo que es la tristeza la depresión la falta de confianza en dios el olvidarse de la misericordia los ha llevado a la muerte a tomar un lazo y a quitar sus vidas salir de este mundo pero lo que nos dice jesús no pierdan la paz hermano es más fácil dice el eclesiástico es más fácil enojarse que mantener la paz es más fácil enojarse es más fácil ponerse bravo que mantener la paz vea que eso sucede en nuestras familias eso sucede en nuestros hogares eso sucede en nuestras en nuestros corazones y tristemente vea que rompemos la paz en nuestro corazón y perdemos la paz con nuestros hermanos si yo tengo un vaso de agua y lo echo en la arena hermano mío es es imposible ya recogerlo pero si yo mantengo ese vaso de agua si yo mantengo la paz y la calma en mi corazón entonces la mantendré con mis hermanos con mi familia y entonces yo seré feliz compartiendo la alegría de la paz por eso debemos pedirle al señor hasta la hora del sepulcro que no nos quite la paz si hay algo terrible en esta vida es perder la paz porque nos ponemos como perros con gusanos cuando perdemos la paz cuando se rompe la comunión cuando la paz desaparece de nuestros hogares cuando en nuestras casas desaparece la paz y aparece la guerra vea que es muy distinto lo que nos dice Jesús no pierdan la paz y para mantener la paz es necesario tener un corazón en paz pues un corazón en guerra lleva a la guerra y nos habla Jesús también en su palabra en la casa de mi padre hay muchas habitaciones o sea que el que busca a Cristo en la tierra tiene ya una habitación en el cielo que lo está esperando amobladita con la gracia como Dios que es infinito y la creación es infinita y el universo es infinito y Dios hace las cosas perfectas y las cosas bien como serán esas habitaciones para aquellos que entran en ese lugar preparado por Dios sumamente hermosas eso no tiene ni hay comparación para la inmensa belleza que le espera al alma que confía en Cristo pero nosotros no queremos a nosotros no no nos da la gana a nosotros poco nos importa al hombre poco le interesa hoy la belleza que Dios le muestra sino que tristemente se acomoda y se amolda al rancho de la tierra perdemos somos nosotros y dice hoy el evangelio Tomás que yo soy el camino la verdad y la vida el que me sigue tendrá vida eterna vea que el Señor nos invita el Señor nos habla universalmente a todos el Señor nos da la gracia a todos el Señor quiere que todos nos salvemos pero nosotros a veces nos volvemos reacios yo diría necios y torpes de corazón para creer y buscar la vida la resurrección de que te sirve hermanito mío el mundo en tus manos cuando la muerte toca a las puertas de tu vida absolutamente para nada pues tu cuerpo se empicha y con el cuerpo se empicha absolutamente todo no quedando absolutamente nada pues es como si no hubieses existido sobre la tierra porque a los pocos días te echan al olvido te llevan a un cementerio y allí te dejaron y te olvidaron como si nunca hubieses pasado por la tierra entonces perdiste la oportunidad o perdí la oportunidad o gané la oportunidad de la eternidad de vivir eternamente con el Señor si en algo yo debería gastar mi vida con toda la fuerza de mi alma no es en las cosas de aquí abajo en las cosas de este mundo sino en las cosas del cielo en las cosas de arriba donde está nuestro Padre humanamente si llevar la maleta que me toca pero ir sacando de la maleta eso que me hace pesar a la vida eso que no me deja caminar eso que me destruye y me desparrama eso que de verdad me hace perder la paz y caer allí en una cama depresivamente si ando con Cristo y voy dejando a un lado y sacando de la maleta cosas que ya no me sirven entonces el camino será más llevadero y nuestras vidas habrá mayor paz pues cargamos con muchas maletas hermanitos míos cargamos con muchas cosas andamos desparramados con muchas cosas y tristemente todo eso se tiene que dejar elevemos nuestras oraciones nuestras intenciones por las intenciones de todos los que nos escuchan por radio natividad y las redes sociales por las personas que vienen a orar en la casa de oración virgen maría de jerusalén roguemos al señor por la paz de israel en jerusalén por la paz mundial y por la paz en esta patria venezuela para que el espíritu santo haga la obra de romper la oscuridad diabólica y que haya la luz de cristo en nuestras calles y en nuestros hogares en nuestras familias roguemos al señor por oremos también por nuestros enfermos saida cárdenas aminta hernández de gonzález sandra carolina pérez medina y juan vicente pérez héctor jose morina domitila del carmen pérez ismelda villamizar y todos nuestros enfermitos del mundo entero de cualquier enfermedad física espiritual para que cristo que pasó haciendo el bien pase por allí por nuestros hermanos roguemos al señor por el eterno descanso del padre esteban steven carney por el presbítero roberto arellano el hermano carmelita fray néstor ribera ana rita alejandra casilda miriam gregorio y luis pérez milton parra alirio vivas adela mendes miguel ramírez gladys maría escalante bermúdez a su tercer día de la novena irene josefina urdaneta de hernández a 18 años de su partida francisco antonio angulo delgado gladys emilce valladares de marrufo anunciación orduz isabel cristina y maría natividad blanco garcía sara tibisay y miguel ángel villamizar elsa y lucy rojas cruz delia garcía de blanco luis emilio blanco pío león quintero enrique labrador leida perdi pernia diana valeria por clay per chiquitín por pedimos también al señor de la vida por daniela por todo nuestro familiares para que el señor les conceda la felicidad de los santos nuestros amigos por mercedes guadalupe la doctora carmen roguemos al señor cada uno en su corazón le pedimos a dios cada uno en su alma este la oportunidad que la vida nos da en este día para encontrarnos con jesús para contarle para contarle nuestros problemas para presentarle nuestras enfermedades para pedirle su ayuda somos sus hijos amados amados amado hermano que me oyes por la radio abre tu alma y tu corazón aunque tu padre o tu madre te abandonen yo nunca te abandonaré dios dios siempre está contigo dios siempre está a tu lado la mayor prueba es que estás hoy vivo y estás participando de las cosas de él habla con el señor preséntale eso que te atormenta eso que te rompe la paz no pierdan la paz eso que te roba en tu casa eso que no permite que en tu casa haya paz ponlo en mano de tu señor escucha padre bueno la oración de este tus hijos tú que vives y reina por los siglos de los siglos señor danos sacerdotes señor danos sacerdotes santos señor danos muchos sacerdotes santos señor danos muchas religiosas y religiosos santos señor danos familias santas señor danos la paz se pueden sentar recibe el don del vino y el pan recibe lo señor recibe el don del vino y el pan recibe lo señor símbolo de la vida símbolo del amor símbolo del esfuerzo recibe lo señor símbolo de la vida símbolo del amor símbolo del esfuerzo recibe lo señor recibe el don del vino y el pan recibe lo señor recibe el don del vino y el pan recibe lo señor es algo que nos cuesta es fruto del sudor es el sustento diario recibe lo señor es algo es algo que nos cuesta es fruto del sudor es el sustento diario recibe lo señor recibe el don del vino y el pan recibe lo señor recibe el don del vino y el pan recibe lo señor el don recibe lo señor recibe el don del vino y el pan recibe lo señor recibe el don del vino y el pan recibe lo señor orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios padre todopoderoso acepta señor con bondad las ofrendas que te presentamos y ayúdanos a conservar tu gracia para alcanzar un día la felicidad eterna por jesucristo nuestro señor el señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra pascua fue inmolado porque destruida la antigua situación de pecado se levanta todo lo que estaba caído y en Cristo se nos otorga la integridad de la vida por eso con esta fusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el señor dios del universo llenos está el cielo y la tierra de tu gloria hosanna 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 en el cielo hosanna 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 en el cielo Bendito es el que viene en el nombre del Señor Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Santo eres, en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Entonces del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía y y y y y y y y y este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congreguen la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestros obispos obispos mario del valle y juan alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad cada uno en su corazón oramos por nuestros seres queridos que ya partieron a la eternidad oremos por nuestro difuntos allí en tu casa hermanito mío no echemos en saco roto la gracia que hemos recibido no echemos al olvido a nuestros padres a nuestras familias no lo dejemos en el cementerio como huesos podridos y nos olvidamos ellos sembraron en nuestras vidas oremos por nuestro difuntos pues a mí también un día estaré en la lista y en el mismo lugar el que sembró a yo y el que no sembró no a yo oremos por ellos acuérdate también de nuestros hermanos pío león quintero enrique labrador mercedes guadalupe gladys elena pernia gradys elena perez leida pernia por diana valeria chiquitín por irene por daniela si omara pedimos también por tu hijo tomas por el señor el y por steven carney roberto arellano fray nesto ribera ana rita alejandra casilda miriam gregorio luis perez milton parra alirio vivas adela méndez miguel ramírez gladys maría escalante bermudez irene josefina uraneta de hernández francisco antonio angulo gladys emilce valladares anunciación orduz isabel cristina y maría natividad blanco sara tibisay y miguel ángel villamizal elsa y lucy rojas cruz delia garcía de blanco emilio emilio blanco luis emilio blanco que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admite los a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios bajo la vocación de auxiliadora san jose su esposo los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del señor de nuestro salvador de cristo decimos juntos padre nuestro santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino ágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libre de pecado y protegido de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con vosotros nos damos como hermanos el saludo de la paz cordero de dios que quitas el pecado del mundo cordero de dios que quitas el pecado del mundo cordero de dios que quitas el pecado del mundo cordero de dios que quitas el pecado del mundo cordero de dios que quitas el pecado del mundo cordero de dios que quitas el pecado del mundo cordero de dios que quitas el pecado del mundo de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, este es Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor, Señor, el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna, amén. 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 sobre el altar, quizás nunca imaginaste que en este pedazo de paz está el cuerpo de Cristo queriéndote salvar, queriéndote salvar Oh Jesús divino tesoro allí estás allí estás esperando por nosotros allí estás allí estás vivo sobre el altar alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame Oh buen Jesús óyeme, dentro de tus llagas escóndeme no permitas que me aparte de ti del maligno enemigo defiéndeme en la hora de la muerte llámame y mándeme ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos Cristo amoroso que en la cruz clavado tu pecho muestras por mi amor herido lava en tu sangre con eterno olvido la mancha torpe de mi vil pecado por ser fuente de bienes me has amado y con muerte aprentosa redimido por ser yo de males te he ofendido y tus santos preceptos quebrantado tu real palabra es obligado a darme los bienes cuanto yo te los pidiera con tan gran caridad llegaste a amarme oye señor mi petición postrera pues moriste por solo perdonarme perdóname señor antes que muera por el eterno descanso de todas las benditas almas Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios juega con nosotros los pecadores ahora y ahora concédeles señor el descanso eterno descansen en paz oremos señor que tu amor paterno proteja siempre a quienes ha salvado por medio de la pasión de tu hijo y que Cristo resucitado sea la fuente de todas nuestras alegrías por Jesucristo nuestro Señor estamos en el mes de mayo en el mes de la Virgen Santísima no olvidemos en nuestros hogares rezar el Santo Rosario le dijo Santo Tomás a sus discípulos miren el arma que es capaz de mover y salvar el mundo y les mostró su camándula, su rosario el encuentro con la Virgen en el Santo Rosario es garantía de salvación pues la Madre no dejará que tu alma se pierda si siempre has estado con ella conversando oremos en casa el Santo Rosario y el diablo no podrá romper ni perturbar la paz de la casa el hogar se pierde y la paz de una casa se pierde cuando lo que hacemos es maldecir y no rezar en vez de maldecir hagamos el rosario y la paz estará en nuestros hogares en nuestras calles y en el mundo entero bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues solo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa oh Virgen Sagrada María yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón míranos con compasión no nos dejes madre mía danos tu santa bendición el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y les acompañe siempre en el nombre del Señor podemos ir en paz Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias